Yo me identifico como mujer. Era el día de la mujer y talí a comprar unas cuestiones para comer y el chismito me hace que yo me monte al carro porque ya había pasado el patrulla, que no le vendieran a ningún maricón ni a ningún hombre que se disfrazara de mujer. Me agarran, me insultan y me proceden al cuartel de policía y entonces ahí es donde ningún policía me quiere revisar y el policía que me revisa me golpea en la pierna para abrirme, para revisarme y encima de eso me sube el suéter, me sube el brasil y me toman los ojos. Yo salí el día miércoles, acá en Panamá le corresponde a las mujeres, yo siendo un chico trans y cuando iba al super le pregunté a mi policía si yo podía entrar y le di mi cédula. Y él vio el sexo, decía femenino, él me dijo que yo no parecía una mujer y que por eso no me podía dejar entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!